¡Suscríbete al canal! 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 que por coger las malditas monedas eh pero nos falta una moneda no puedo..se choca nos falta la primera a saber NOOO Lesslie ahora la otra puerta siii Bueno, por lo menos has llegado más alto No vas a llegar, vas a quedar muy detrás de camino Da igual, si yo no necesito, tengo 99 vidas No puedo conseguir más Que en el vídeo me decían mucho Pero no cojas tú las vidas, que tú ya tienes 99 Las olas de ella Bueno, pero si ella no está y yo tengo una vida delante Y luego la dejo ir, me dan puntos Y luego decís Oh, tónico ¿Por qué me da la sensación de que hemos cogido Un camino secreto o algo? No, nos ha faltado Un camino, nos ha faltado la otra moneda En la otra moneda nos abren los otros caminos ¡No, voy a ir para allá! Mira cómo mola, mira Ahora vamos para atrás, no pasa nada Bueno, por aquí podemos coger también, ¿no? ¡No! Bueno, pues Es que mola cómo bajan Quiero coger la primera moneda ¿Y si no encontramos el camino? A mí la moneda me da igual, lo que necesitamos es el camino este Claro, yo soy seguro cuando consiga nuestra moneda Eso se conseguirá pasando por alguna puerta que no hemos cogido todavía Y claro, ¿y dónde está la moneda? Y la única moneda La única parte que no hemos cogido es la de la derecha ¡Ay, ay, ay! Y la de abajo La de la derecha, la de abajo La izquierda Esto es la derecha, esto es la derecha Solo izquierda, pringado ¿Qué me estás contando? A ver, ahí No coges de tú la otra Tú no te coges los dos ¿Ves? Había que entrar ahí como yo le di No, ahí hay que entrar sí o sí Claro, pero ahí le di yo ¡Ay! Ahí le di yo Vamos a hacer una cosa Esto de aquí llega al final y hay una puerta Pero no hemos visto si se para o sigue para adelante el cubo este Esa es mentira, ¿no? Esa es mentira Me encanta el que está ahí como masticando ¡No, que me voy a morir! ¡Me cago en la leche! ¡Hostia! ¡Señor 1, déjame tranquila! Ahora sí que trasco que todo No entres en esa Esto sigue para adelante o algo No tiene pinta No, no tiene mucha pinta Pues nada, venga, pa' ahí Tiene pinta de que regresa Pues corriente Quizá había que regresar Y nos lleva a una puerta súper discreta No entreguesen más las cosas Pues nada Esa no hemos entrado Esa no hemos entrado Esta aquí, ¿no? Sí Porque es de mentira Es de mentira ¿Y en esa tampoco? Porque también es mentira En esa hemos entrado No, porque hemos subido directamente Hemos subido antes directamente arriba Vale, vale, vale Nos vemos ¡Hostia! ¡Hostia! Un fantasma peleón Se queda tontado ¿Lo has visto? ¡Oh! ¡Rompe los bloques! ¡Rompe los bloques! ¡No! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Rompese! Esto aquí lo romperá ¡Qué buena! ¡Qué buena, fantasmico! ¡Eso es lo que no sea! Bueno, lo siento Vale, pues a la puertica A ver si esta nos saca para afuera Y es por aquí A ver, a ver A ver, por lo pronto ya tenemos la moneda que necesitamos Vale, yo creo que es por aquí Sígueme Por ahí ¿Ves? Sí Y por aquí Hay que subir ahí Hay que subir Antes de pasar a ningún lado Por aquí no se puede Hay que subir en esta Y luego hay que entrar En la que está A la derecha Yo te voy a hacer caso Bueno 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 Ya sabe subir Oh, qué guay Estás orgulloso Espérate, no te sentas muy orgulloso aún Solo tienes que dejar La pulsada ¿Es que no tiene más? ¡Eyá! 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 Me encanta todo Acá de empezar tu vídeo Y ya estás liándola con los fantasmitas ¡Yo! Con caminos para arriba, para abajo Para la izquierda y para la derecha Claro, claro, claro Va a ser eso ¿Aquí entramos antes? Sí ¿Segura? Es este que no entramos Hmm... Vamos a ver De verdad Aquí no entramos ¿Ves? ¿Cómo no? ¡Ah! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! Está aquí de casquito ¡Oye! Está Encima no se vio de nada Me acabas de usar Encima no se vio de nada No, no, se ha usado Pero no se vio de una mierda O sea, ¿qué más te falta? Salgo, chicos, a decir ¿Por qué le quitan las piedras de Symphony? Pues porque va a ser Pues porque se las merece Bueno, porque se las merece, ¿no? ¿Por qué va a ser? Si no hace más que matarme Pero es que es divertido ¡Tou no piensa eso! Ah, mira lo que piense, Tou Ah, mira lo que piense, Tou Mira Aquí Venga, vamos a ver si es aquí o no Es sospechoso Mira ¿Ves? 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 ¡Guau! ¿Dónde es esa? Sube ¿Por qué no te hagangancha? ¿Por qué no quiero? Para que te lleves tú Mira, dos monedas te ha llevado con el culo Claro ¿Ves? ¡Hala! Ya está, ya lo tienes hecho Esa es mi redención Me tengo que quedar en el castillo de los fantasmas Por haberte matado Ahora se abre, ¿verdad? Claro que se abre Vamos a coger otro camino ¿No te resulta familiar los quesitos? Se parece al... Sí, estaba pensando... Al tibia el pulso y no, ¿verdad? Estaba pensando, lo digo Sí, se parece al juego de las preguntas del trivia ¡Oh, caco! ¿Y tenemos que ir hasta el mundo del principio? Hay una tubería muy mona Hay una tubería muy mona Me cago los tontos Hay una tubería muy mona Llegó la vuelta ahora Tú por el caco ¡Oh, caco! No es esta dueña de la mona Pero si ya hemos cogido el caco en todos lados ¿Para qué nos quede cosa otra vez? Va, pero si el caco es mola Venga, va Nueves merengues Hasta el principio, chicos Quiero que me lleves hasta el principio Que está en la de esa bellotera Preparando cañón ¿Cómo recorreste el mapa rápido? ¿Se llama esto? ¿Tutorial? ¿Tutorial para llegar rápido a tu esquina? ¿Qué haces? No quiero poner estrella Pensé que tenías el frío allí Y te estaba pensando Lo vamos a hacer sin estrella Dos Uno Corre, dos Que últimamente se te da mejor ¡Ay, Dios! Corre, corre, corre Como corre el caco hoy, ¿no? ¡El caco corre mucho! El caco corre demasiado, de hecho ¿Ves cómo tiene más colegio cogido? Me ha matado Me ha matado Me ha matado ¡Ah, que por aquí no se puede! ¡Oye, que no salió! Salid Ya está, pongo a la puera No pasa nada Que es que me he quedado abajo atascado No podía cogerle Ah, el caco se va No, no se va el caco ¡Ah, el caco se va! ¿No puedes usar objetos? Es que dejamos a grandes Ah, que dejamos a grandes Ah, vale ¿Qué sé? ¿Eh? ¿Yo qué sé? ¿Qué sabes? Tú no sabes nada ¡Ahora voy yo primero! ¡Ahora voy yo primero! ¿Cómo vas primero? El caco es mío Voy yo primero, ¿no me ves? Voy yo primero El caco es mío El caco es mío El caco es mío La tarde es mío ¡No! ¿Ves cómo es más fácil con las estrellitas? Pero no es porque sea más fácil con las estrellas Es más fácil porque iba yo primero Si fueras tú Si fueras tú No la cogíamos Pero si Los últimos cacos Los he cogido yo todos Claro Porque yo me tenía que quedar atrás Y eso no Anda Coge la tubería Venga, sí El teleport, ¿no? El teleport ¡Puuh! ¡Hala! ¿A dónde? Hasta el final ¡Al final! ¿Es aquí, no? Nubes Ahí, ahí, ahí ¿Cuánta pólvora tendrán que meter ahí para que explote? No tiene pólvora Tiene polvo de no sé qué No están las hadas No están las hadas No, no hay hadas Eso es en el celdar A ver, ¿por qué camino quieres ir? Por... Vale, hay nubes que están como un poco más negras Me han dicho, ¿no? Vale, tienes que ir por... Abajo Espérate, hacer un camino Espérate, espérate A ver Por abajo Vale, vale, vale Perfecto Vale, vale Abajo, abajo Vale, tú abajo Es que todavía no me puedo mover Me tengo que mover ahora Mira, hasta aquí Ahí, ahí Y ahí Va solo, ¿vale? ¡Oh, la minicetita! ¡Hola, la minicetita! Poink Poink, ponte la ¿No la ponemos? Así es el tirón Sí, ponte la Vamos a ir los dos en mini Mario Igual Todavía voy a morir Mira que minis No se nos va a venir el mapa Mira Tenemos que hablar como de pico ahora No Sí Nada por aquí Nada por allá Ten cuidado con los enemigos Si tú no haces la voz No tiene Pero sí que tú ya tienes voz de pito De normal ¿Ves? Darío se puede subir seguro Sí, pero tienes que dar la botón de nadar Es verdad ¿Sabes? Oye, creo que es por abajo O por aquí arriba Por aquí arriba, ¿no? Ay 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 No, no, no Tú no las cojas No las cojas Dejame a mí ¿Aquí hay algo o no? Bueno A ver Pensé que te iba a quemar la bola de fuego o algo Digo esto La quema Subete por ahí, subete por ahí No hay nada Aquí hay como muchos toux, ¿no? Muchos toux Muchos 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 koopas ¡Aaah! Se ha muerto Es que se la mire del Mario pequeñito Que Casi la lío ahí gorda, ¿eh? Ay Agírate, agírate Cada vez que veo caparazones Eh, pero aquí hay algo Aquí hay algo Voy, voy, voy Bien, bien, bien Bien, te vas a hacer grande y todo Si me esperas ahí Me hago burbujita Comente Pero mejor había algo en el otro camino No, porque es que dale eso por abajo ¡Ah! ¡Es una vida! ¡Es una vida! ¡Mira! Bien, cuidado ¡Ah! No pasa nada Estoy controlado Estoy controlado ¡Pau, pau, 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 pau Por ahí, aquí ha cogido yo la moneda, ¿eh? Que había Ah, ¿es una moneda? Sí, la ha cogido yo A la vez matando a la floropiraña Y cogiendo la moneda con un cabarazo Aunque me parezco ¡Wow! ¡Progammer! ¿Esta no muere? Esta muere Bueno, ya la has matado ¿Ahí hay algo? No, ¿eh? No, no hay nada ¡Ay, que me caigo! ¡Hace burbuja, corre! No perdías el fuego, chica he mirado que es que las monedas se van ay dios que te quita todo eso ay que ya queda solo el fuego me resulta muy extraño que las burbujas se acerquen tanto a las paredes oh menuda salvada menuda salvada vamos a ver esas tuberias son pantalos o algo que es una estrella osala wow esperame esperame ya estoy hola chaval esperate ya coge una cenada no creo que haya ninguna por aqui cerca tu sirena esta un poco muerto tu sirena mira donde esta la moneda la moneda no pro soy acabo de tirar fuego y yo acabo de cogerla entre medio de los dos y yo acabo de cogerla entre medio de los dos por que te vas a la que baja y una la que sube no se es un poco rara gracias quédate ahí anda en la burbujita ahogate en la burbujita nooo no sirena jajaja ya tenemos todas eh ya el nivel se acaba hombre es que esta jugando con un programer hija jajajaja el programer es acojonado pero muy a lo bestia eh asi como ay que me caigo haciendo el subnormal pegando girito sabes y es mal vacio en plan idiota total vamos jajaja y yo ha sido asi en plan esta jugando con un programer jajajaja y yo ha sido muy muy symphony muy symphony muy symphony vale pues ay casita ay pero para llegar ahí arriba habras que coger por otro camino de los la casita no la casita pero que casita si hay que hacer un nivel ah vale pues nivel lo que hace es de aqui arriba si tambien pues ahora hay que ver el camino para llegar ahi ah vale hay que hacer asi tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqui y ahora nos tendremos que fijar en el camino va automatico eh va automatico vale es el de abajo el de arriba no abajo el de abajo si coges el de arriba sabes que esto va solo ah vale pues no toma no se que pasa ah que es nivel con el bicho vale bueno no tengo problema tengo jajajaja vale veo que yo no tengo problema pero algunos si veo que yo no tengo problema pero algunos si veo que yo no tengo problema pero algunos si estaba mirando a mario no se porque digo pero si yo no soy mario yo soy tou ay dios mio ay anda coge el cofre no te caigas eh que no eres mario jajajaja madre dios madre dios madre dios estaba sacando a mi mario no me lo tengo diosito mio tu eres tan pequeño que ni me da cuenta ala venga a ti otra estrella para poder sacar el cacogazapo ese ay que bueno que es un poregua un poregua ay dios que hago contigo tia no se yo no me habia salto teretas y bumerang mal nombre no me habia dado cuenta los copas son muy graciosas en este juego hacen cositas con los dos con las patitas oye que quiero subir aqui arriba venga salta tenias que quitarme esto escaparazón por alguna razón misteriosa o algo si no es que no me fiaba ay ay que tengo miedo ay pero el caparazón no lo necesitabamos ahora pa que? necesitas el caparazón estoy segura que necesitabamos el caparazón paso paso de jugarme el culo ahi ahi no agarra nada oh que salvada eh yo no digo nada pero te estoy haciendo vamos luego dicen de mi perdona pero si eres el ultimo que tu me mata casi siempre yo que te voy a matar si solo yo velo por tu seguridad ves? ves como velo por tu seguridad es que no me lo tienes en cuenta nunca yo cuando te tiro al vacio lo hago por ti eres por mi claro pues mira adios mundo creel ostia pues pensé que te tirabas de verdad estas estas muy locas sabes eh señor de los bumerang eres muy pesado mi caula usted bueno por lo menos mi sacrificio valio para algo esa vida es mía esa vida es mía esa vida es mía esa vida es mía hay algo al lado o? ay no se siempre te hago probar a ti jajajaja pero es mal que tienes tienes el botón de la burbujita ya cogida con cariño sabes? en plan de no no el botón de la burbujita no se suelta sabes? a ver aquí hay muchas cosas vale pero esto es para darle por debajo así que estos fueran ten cuidado uy ah pues igual no era para cogerlo por fuera tiene que haber un bloque y se puede romper mira este junto como ese culpa caiga encima mía es que lo sabia que iba a caer en mi tío ol 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 lo que hay ahí a mi sepienta no a mi sepienta no a mi sepienta no bueno pero hemos sacado los que había que saca jajajaja quédate ahí no te falta que vayas me voy al cielo al cielo con el jajajaja venga vamonos ay madre titi kiti titi kiti titi kiti titi kiti titi kiti mira aquí vamos por aquí y y y y y aquí hay un pow y me da muy mal rollo porque no se exactamente donde tirarlo asi que lo voy a tirar sin más un poco mas un poco mas jajajaja y lo tiro bien tirado además eh osea lo tiro al vacio chaval lo tiras al vacio poiii mola mucho este mundo eh porque va a estar rota ahí poiii me encanta jajajaja pero este esta muy chulo si señor ay pero casi casi eh casi casi lo iba a tirar yo y cae entre las dos nubes yo estaba mirandolo eh osea si 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 lo llegas a tirar tu seguro osea eso por descontado ahhh ostia no pensé que fuera a saltar que un guapo malditas monedas que se mueven 7 8 bien 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 poiii poiii eso tambien salta mas no no salta igual ay esta hombre estas ayudando por saco es que esta mirando si hay algo no hay nada y hay encerrao te quedas ahí encerrao jajajajaja pero que no puedo salir de verdad tia jajajajaja quítamelo que no ahora jode que no podia cogerlo se la que no se la tia anda coge por ahi al lado que es evidente que es por ahi la flor no quiere salir espera de que la flor como estoy aqui cerca no sale que todavía aciertas ahi ahora bien pero sabe llegar o que jajajajaja espera hombre espera me voy a morir jajajaja quédate aqui arriba vale espera espera que te intentas una vez mas ¿Estás? ¿Ya puedes entrar? Vale, pero ¿por qué vas a entrar? Yo me meto en la... Pues creo que te has metido en la que no es, gracias Está ahí arriba ¡Ah, que está ahí arriba! ¡Tiempo! Vale, vale, ya está Ya nos podemos ir rápido No sé dónde estoy Vamos a morir Gracias Me saludo a lo mismo Vale, repito ¡Fuera aquí, asqueroso! ¿Viene o no viene? Voy todo lo rápido que puedo Pues ya no voy Ya no es tan rápido como debería, ¿no? ¡Ya no es tan rápido! Pero no me he hecho con las tres monedas Eso no Y te salvo un montón de veces en el culo ¡Y yo tengo! Eso se merece 5.000 likes mínimo, ¿eh? Claro 5.000 likes mínimo Porque si no, no tendrán vídeo mañana Si no, tendrán cuando me dé la gana Y tengo muchas cosas que subir Así que cuando me dé la gana puede que sea muy tarde Así que, ojito Y además el siguiente vídeo tiene pinta de molar Porque tiene pinta de que nos vamos al castillo ya ¡Al castillo! Pues ya, esas plataformas ¡Mira los bichitos tirando nubes! ¡Espera! 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 ¡Ah! Estas son las plataformas del castillo Las plataformas del mal son esto ¿Por qué? Las plataformas rompe pareja Las rompe parejas son aquellas que están con el botón Oye, que no veo, no me echen ¡Qué enrollo los bichos! Hasta la cuenta te tiran el humo del tabaco encima ¡Hasta que asco! ¡Nada! ¡Tú por debajo! ¡Tú por arriba! ¡Muy evidente! No iba con que yo por abajo también ¡Uh! ¡Casi la lía! ¡Casi la lía! Mira a tú, porque ya me da miedo Cada vez que me salga una de esas De que le dé Y me salga un enredadero de esas ¿Sabes? Eso, eso Siempre la lía, hombre ¡Haz muertos los dos! ¡Era! ¡ちゃん dicho! Hostia, menos mal que te puedes enganchar, eh Va a salir por ahí Hostia, toda la troleada que te acabas de hacer, eh ¡Ah, que esto se cae! Que esto se cae Espera, espera, espera Suena raro, eh Suena muy raro esto, tío Bueno, se ve que se va entrando, va No queda otra ya ¿A que nos hemos dejado una monedita? Au, me ha acabado de colocar el culo Ah, bueno, está hecha el poñacito, todavía quedará a tiempo, ¿no? Uy, esta plataforma va como más rápida, ¿no? ¿Qué tal si empiezas a saltar? ¿Así dices? Sí No me da tiempo, no me da tiempo Voy por abajo, voy por abajo, vale Vale, vale, vale No me la vas a colar Vale, bien Hostia, hostia Bien, 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 bien Bien Ya me lo llevo yo No me queda otra Lo siento Lo siento Esta ahí arriba Esta ahí arriba seguro Está aquí adelante No puedo Pues, espera un poco Dios Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Ah, no, pero no Pero ¿por qué te tiras tú? Si iba yo ¿Por qué? Dios Porque yo tengo más vida, idiota El caco se queda ahí Que si yo tenemos que empezar de cero Vale Vamos, y para la mierda que nos va a quedar Que nos tenemos miles Ahí va, Dios Nos ponemos una de estas Va, venga Si sabes que yo soy la que siempre se tira lo loco Pero yo tengo más vidas, tía O sea, es que yo soy la de la misma Hemos pensado de lo mismo, tío Es que damos todas con el mundo Bueno, ya sabemos dónde está Así que de lo demás podemos pasar ya Ay Ya te ya ha dicho Bueno, esa no la quiero Pero yo una mejor A ver si me la vas a quitar con la tontería Ay, Dios Yo he pensado, ¿vale? Yo he pensado Bueno, ya que él va mejor que yo Pues me voy a tirar yo Pues no tiene sentido Piense lo que estás diciendo Solo un segundo En plan, como él va mejor que yo Yo me suicido ¿What? No le veo yo la lógica por ningún lado a eso, eh El va a quedar tirando tú Pues porque yo voy mejor que tú Entonces, lógico que me tire yo, no tú No No, yo he visto ahí Me tenías que quitar el ese, eh Ah, que tú tampoco lo tienes ya Pues que bien ¿Me tiro yo o me te tiras tú? Me tiro yo, venga Sigue para adelante Que no te maten Por favor Corre Mario Corre Mario Corre Mario Corre Mario, darte pisita Por favor Bien, ya está Pero no estamos vivos De momento Bueno, uno más que otro Vamos Vamos Hostia Hostia que la liamos Eso es mío Ay, Dios Bien, bien Ya está Ay, Dios Qué estrés Por favor Ya está ¿Qué vas? Y si ya tenemos a tres monedas ¿Qué vas a buscar ahí? Dios Quiero una cuarta moneda Tiro cuatro Cinco Ocho, vente Cojo cuatro así En la siguiente Se va a tener que coger dos Claro Vamos Lo hemos hecho todo Súper sincronizado No hemos llegado Pero lo hemos hecho súper sincronizado Ay Pero yo en serio Me voy a tirar yo Voy a beber agua Porque lo necesito Fíjate lo que te digo Voy a tirarme yo ¿Vale? Porque así tú Llegas Ay, madre ¿Y por qué no nos abre? Ah, digo ¿Por qué no nos abre si le vamos a las tres? Claro que te abre aquí el caminito Tu casita No has hecho ninguna casita en este vídeo No, pero te he ido a caco Eso sí, venga Has tenido caca A chica de gazapa Vale, champiñón y estrella Yo no sé cuál estás fijando tú Pero... ¿Te imaginas que no estamos fijando en el mismo? ¿Qué tiene toda la maldita pinta? Vale Son los dos últimos, creo Te voy a dejar que le des tú al que tú has seguido Este ¡Jaja! ¡El mismo! Venga No, he seguido a los dos Una, dos, tres He seguido a los dos Bien, bien, bien Ay, Dios Es que como lo hemos dicho Yo sigo las estrellas Es como Bueno, pues yo voy a seguir las estrellas, ¿sabes? Y que se haga lo que Dios quiera No, no He seguido En esta ocasión he seguido los dos Ay, madre Claro, coge la setita porque te hace falta crecer Claro Oye, tenemos estrellas por encima de nuestras posibilidades, ¿eh? ¿Caco? ¿Caco? ¿Dónde estaba el caco? ¿Te acuerdas? Pon el mapa Que ponga el mapa Está él, ¿eh? El caco Caco, ¿dónde está el caco? El caco azapo está en... No, nieve no era Nieve no era Era verde Creo que estaba aquí Creo que yo no lo veo Por ningún lado Caco, caco, caco El caco no está Ahí, arriba Ah, vale, vale, está allí Si vas al de la nieve y acabas antes Vale, pero aquí no tengo ninguna tubería, tía Tenemos que pasar por todo el camión este de la mierda ¿Qué va? Venga, todo recto Venga, toda vuelta Venga, va Que ridículo esto, ¿no? El caco muero un montón ¿Qué haces? El idiota Te lo resumió bien, ¿no? Sí Pues ahora, venga Me lo resumió muy bien Venga, toda la vuelta, bien Hola, ¿sabes que podía subir por el mismo arco iris que acabas de bajar? Es que soy idiota dos veces, ¿sabes? Es que soy idiota dos veces No te lo quería decir porque no quiero que tal, pero Pero no se ha dicho Menudo puto inútil, chaval Madre mía Estaba aquí, ¿no? La nieve, la nieve, la nieve ¿Qué nieve? Que no estaba la nieve Que vayas a la nieve Pero ¿para qué quieres que vayas a la nieve? Hay igual la nieve, me da igual ¿Para qué? Tú ve Bueno, bueno Bien, voy a la nieve No hay caso que... Está claro que a mí no hay que hacerme caso No Porque acabas mal Baja para abajo No puedo bajar para arriba ¿Cómo se baja para arriba? ¿Con qué botón? No, es que estamos más cerca de la nieve Y no hemos puesto la estrella, tío ¡Dios! Llevame, señor Llevame pronto No me descoberí en este mundo Voy a morir Voy a morir Corre, anda ¿Es que es amigo? El caco corre más ahora El caco corre demasiado Yo he acabado para mi gusto ¡Ahhh! ¡Jajaja! Vamos caco No te vas a escapar Oye, yo no salgo Ah, sí Sí que salgo Caco, no te vas a escapar Igual sí Así que te escapas ¡Corre a por él! ¡Corre! ¡Ay, otra vez! No pasa nada ¡Se escapa! ¡Madre está Caco, tío! Hay que coger la estrella, sin la estrella es muy dificil Si la estrella es muy dificil Si la estrella es muy dificil Si la estrella es muy dificil Hay que cogerlo antes de que se acabe la estrella Me da igual, no gastes mas por el bar El jardín de aquí, tu Mira, veo yo delante lo cojo super rápido Ya veras, cualité amiga Cualité, no? Me voy a morir primer enemigo Decías? Esto es cualité Decías? Decías? Que chula soy Pero si ya sabemos lo que nos da Nos da la mierda pinchar un palo Nos da el mejor power up Pero que no sirve nada porque entras al mundo Te coges una seta, una seta no Pero te coges la flor Tienes la tubería en el En la nieve O abajo No, nieve A ver si voy abajo o en la tubería abajo Una pregunta, si coges un Yoshi de aquí Te sigue el otro lado No No se Hala vamos ya por el jefe o que? Me cago la leche Que no es la que nos ha dado este nivelito eh Este mundo nos ha hecho dar mas vueltas que es un normal Entre caco para arriba, caco para abajo Los niveles estos, las fantasmas con las vueltas y demás Ah tendria que haber cogido por las nubes Y ha sido epico eh Yo seria muy epico Hala vamos a por este Que hace? Ay dios Bloquerraill, el castillo Bloquerraill se llama Lozwi Lozwi Que por lo menos me he muerto como enemigo Tu te has muerto aplastado Oye deja de hacer eso Madre mia chaval Deja de hacer eso Vaya dos pringados que somos Y por que te has puesto ese? Por que asi vamos vuelando Ay dios No me tires Joder Que nos queria aplastar ahi Espera Te juro que si me llega a salir una enredadera me mato Sabes? Si no? Corre, corre, corre Cuidado con ese que tiene unos pinchitos fuera Ahi te quedas eh No, 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 no Mierda pa tu cara amigo Mierda? A tomar por saco Wuh! Y encima me saco la moleda aqui por toda cara Pero no me la te has cogido porque seguramente se golpearia Mira ves? Si, si voy a golpear La perdemos Mira el susto chaval Me he visto en el vacio sabes? No, no quiero eso Ay dios Tenia que pasar Si, tenia que pasar Es que he mirado Muerto, muerto, muerto Mira 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 Si esta es tu que voy a mover yo para atraso Mira esta Uff! Por los pelicos Tienes que pasar Prr, prr, prr prr prrooo Dios Hay algo arriba? Que se tia no he mirado jajajajaja Ahora va esta un poquito mas complicado mirar eh ¿Que? No hay nada No lleva mucha pinta eh No 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 no, no hay pinta Esta ahi arriba Esta ahi arriba porque hay una tuberia hay que secar los dos ahi estamos como se ha caído en la tuberia? porque la has visto? cuando veniamos de la de atrás antes se veia vale esto va a ser de coger bien encima de esto porque tengo la sensación de que la va a empujar sabes? que has hecho? me he caido pues ahora tenemos que volver no pasa nada ves como se ve ahi la tuberia si si ánimo solo tienes que quedar arriba pero que se chocaba con el bordecito y no podia no no pensé que me moria de verdad pensé que me moria quedate arriba del cacharro porque me da la sensación de que pero ahora el po no sale la madre que lo pario pues nada se ha morido ahora voy a coger otro dia oh todo por culpa el tou pero el tou no sabia que se iba a caer pensé que se iba a morir eres mala persona la verdad es que es lo que tendria que haber pasado por lo bueno pensé que iba a pasar eso jajajaja joder bueno por lo menos ya sabemos la ultima moneda estaba ahi sabes? agita el mando vamos a morir aaa vale 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 esta abajo ah pues ostia pues la podemos coger si 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 podemos cogerla si 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 podemos cogerla quédate quédate que pesado loco pisao cogete eso ah como hielo totalmente firegirl o fireboy o bueno fireboy o one water day jajajaja a ver vamos oh como mola ah castillo castillo ambulante eh el barquito de este vola que pasa yo primera jajajajaja no le digas cabezona to wonder y pruebecito que si se quita el gorro esta calvo y no tiene cabeza no? jajajaja como en los dibujitos mazo cutre venga recuerda que no lo podemos congelar pero el fuego si que le puedes tirar eh ah hay tres ah hola ah claro el del centro es el bueno no se porque porque es el que ha hecho tres de bola de fuego jajajajaja que viene que viene que viene mas rapido que yo pensaba loco me he pensado este idiota que viene que viene jajajaja a ver a ver a ver que es mas el de verdad chan chan el del centro el del centro oh ni me molesto pues no es el del centro eh es el del lado ah no si es el del centro que pasa que hostia que no te mate hay que darle a todos igualmente vale ah 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 por igual mira por mi vale 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 ah 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 mierda ahora ya no se cual es es el de la derecha vale 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 aguanta no lo siento no lo siento jajajajajajajajaja pues nada a poner otra vez jajajajajajajajajaja había checkpoint o algo no había checkpoint había checkpoint si con una moneda extraña ahora tenemos que coger la moneda esta al final si no es fácil ya sabemos donde esta a y que ves con el checkpoint dios que mal ha jugado maldito bicho Gracias por avisarme, ¿eh? ¡Corre! Vale, vale, vale Pero vamos en pequeñitos, no has cogido la maldita estrella Digo estrella, ni... Lo he cogido por el agua Ah, bueno, si ahí no hay que subir para nada No hay que subir, quiero coger eso Así que roper El otro saltando entre uno y el otro ¡Oh! Ostia, que me he saltado ahí al tío como un campeón ¡Pero si llegabas! Ya, claro, llegaba, llegaba Claro que llegabas No llegaba ¡Que me caigo! ¡Ey! ¡La moneda, la moneda! Si, si, la moneda, la moneda Pero al mismo aplastaban, ¿sabes? ¡Corre! Vale No hemos salido uno de los dos, ¿no? Suficiente Suficiente, ¿no? Te espero, ¿no? Eh, sí ¡El champi! ¡El champi, cógelo! Bien Tendríamos que haber esperado un poquito más Eh.. No te llevo Entra en el... Cañón ¡Auh! A la vez ¿Eso significa que nos lo vamos a hacer sin perder una vida? No, sí, yo me voy a perder una No ni poco Vamos a entender mas vale una, ¿no? No voy a perder mas UNA no me vale es poco Pero eso no vale, el tío Oye, que yo soy pequeñita, no vale Eso es toda la trampa del mundo, chaval A ver, ¿quién tiene el rey? Este, el de la derecha Da igual, hay que darle a todos, ¿eh? Ahí está, te acercas y ya se van y tal ¿Qué haces? ¡Saltar! Muy mal, por cierto Sí, sí, muy mal A ver, a ver, ¿quién es? El de la izquierda ¡Mierda! Estos fuegos A la fuera de aquí ¡Cógela, cógela! ¡Pero me cago en los tontos! ¿Pero cómo que cógela, cógela tú que la tienes al lado? ¡Pero pensé que se iba a moverme al otro lado! ¡Sal rápido, me cago en la leche! ¡Sal todo rápido que puedo! O sea, cógela, dice, tío Sí, yo le he hecho con tal buena intención, ¿sabes? Sí, 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 lo has intentado O sea, le has hecho con tal buena intención de fallar, ¿sabes? ¿Eh? ¿Por qué no se ha muerto? Bueno, da igual No, pero digo Es que antes cuando te acercabas Es que no De la primera vez sí De la segunda hay que golpearlos Y la tercera ni se muere Y la tercera sí, se morían ¡Ya está, hombre, Louie! ¡Hombre! Vete a chocarte con tus hermanos como todos Al mismo sitio El rellano de chocarse, ¿sabes? Se llama Pero ¿dónde se choca? En el parking En el parking de aviones rotos ¡Ay, se ha vuelto a chocar, ¿ves? ¡Claro! Pero ellos, ¿dónde se chocan? Hay que tocar el castillo, tía, mira ¿No te da miedo, Ico? Un poco sí Lo dejamos de ahí, ¿no? Volvemos para adelante para ver qué pasa No, 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 guarda, guarda, guarda ¿Gardo? Lo dejamos con toda la intriga Con toda la intriga Ahí estamos Pues nada, chicos Si os ha gustado Darle un like Es más Recordad que podéis suscribiros a los canales Que nos podéis dejar Más dibujos en Twitter Que también nos podéis seguir en Twitter Por cierto, muchísimas gracias Por todos los dibujos que nos hacéis No sé si me dará tiempo Puedes tenerlos todos Yo creo que sí Y nada Si queréis un nuevo capítulo De New Super Mario Bros. U Tenéis que llegar a los 5.000 likes Si no Madre mía Yo hice tanta cosa a la vez Que te quedas trabada Es que estoy pensando lo que digo ¿Vale? Y eso de pensar No se te da bien Y tal y cual Bueno, a mí peor Porque mirad las tonterías Que hice antes Y para antemátricos Pero bueno, igual Bueno, chicos Recordad dejarnos un like Es más si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Chao, otra! ¡Suscríbete!